En Tiempo Fuera hemos tenido muchos cambios, lo acepto, por eso es necesario ponernos al día. Tiempo Fuera comenzó con Vanessa, que presentaba y dirigía. Luego yo empecé a dirigir, Vanessa solo presentaba, y ahora Vanessa se fue a dirigir el noticiero. Después llegaron Luisa, Lina, Laura y Melisa, con las cuales estuvimos compartiendo varias semanas. Sin embargo, Luisa se quedó solo en Capital Urbana, y la pueden ver todos los viernes a las 8 y media en Capital Urbana. Y Laura se fue para el noticiero, y ahora presenta el noticiero de los fines de semana. Así que ahora en Tiempo Fuera están Lina y Melisa. Recuerden, ella es Lina, arroba Lina Matote, y ella es Melisa, arroba Melanao. Y las pueden ver de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Tiempo Fuera. Lina y Melisa, ah, y con chamorro, obviamente.